La Armada del Ecuador cumpliendo sus atribuciones y su compromiso en el combate al terrorismo y al narcotráfico a través del Batallón Infantería de Marina Nº 22 Jambelí, este jueves 29 de agosto de 2024 ejecutó una operación en la ciudad de Machala, parroquia de Puerto Bolívar, barrio Amazonas en el cual se desorganizó una célula de narcotráfico que pretendía contaminar contenedores de exportación de banano con sustancias sujetas a fiscalización. Esta operación se realizó en una vivienda en cuya bodega se encontraron decenas de cajas de banano dentro de las cuales se encontraban los bloques de droga con racimos de la fruta contabilizando hasta el momento aproximadamente 1.359 bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Adicionalmente se aprendieron a cuatro ciudadanos y se decomisó un arma de fuego tipo pistola. Con estas acciones la Armada del Ecuador reafirma su compromiso en el combate al terrorismo y al narcotráfico en beneficio siempre del pueblo ecuatoriano y de sus ciudadanos. Muchas gracias. Capitán, ¿cuál era el modo de operación de cómo contaminaban la fruta? Al realizar el personal militar, en este caso de la Infantería de Marina, al ingresar a la vivienda se encontraron varias cajas de banano dentro de las cuales se estaban introduciendo o mezclando entre la fruta y las sustancias sujetas a fiscalización dentro de las cajas de banano, empacando las cajas. Se entendería para posteriormente llevarlas a un lugar donde se puedan comercializar o a su vez transportar en otro tipo de transporte. Se estuvo haciendo el seguimiento respectivo hasta poder ubicar el lugar exacto y a su vez el momento en que se estaba realizando la actividad ilícita. Los señores justamente estaban en el inmueble realizando la tarea del empaque y el embalaje de las cajas de banano. Conforme al conocimiento que se tiene, la droga estaría tentativamente viajando hacia Norteamérica o a su vez, hacia Europa. Como Infantería de Marina, es la primera ocasión que se encuentra netamente en Puerto Bolívar, en la parroquia de Puerto Bolívar, esta cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Lo que se tiene evidenciado justamente es que se ha realizado la contaminación de contenedores sea en tierra o en alta mar de justamente personas ajenas a las actividades ilícitas realizando la maniobra de introducir cajas contaminadas con droga dentro de los contenedores que están para exportación. ¿Dónde se ha buscado este inmueble? ¿A qué distancia del mueble de Giro? Esto es en el barrio Amazonas. El barrio Amazonas está próximo a lo que es Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Es decir, aproximadamente a un medio kilómetro, unos 500 metros del puerto propiamente. ¿Esta zona de Puerto Bolívar es muy condicional debido a que tiene varios accesos y es fácil movilizarse por agua? Justamente, Puerto Bolívar y la ciudad de Machala en general, al ser una ciudad costera, tiene la facilidad de los canales, los diferentes desteros que permiten el acceso directo tanto para entrar y salir del mar a cualquier hora del día. ¿Qué otros indicios se encontró? Adicionalmente, se encontró un arma de fuego, tipo pistola, que presuntamente sería de las personas que venían a la custodia justamente este tipo de cargamentos. ¿En la evidencia también hay un vehículo? ¿Cuál es? Hay un vehículo en el que presuntamente se estaría transportando esta carga, que es una tipo furgoneta pequeña, en el cual de varios años de uso, no es nueva, en el cual se estaría, presumiblemente, se iría a transportar esta mercadería hacia un sector específico. ¿Vemos que hay varios logotipos? ¿Qué representan esto? Esta ya es parte ya de las investigaciones, porque como ustedes observan en las, en cada uno de los bloques tienen diferentes logotipos, lo que evidencia que esta carga va para diferentes usuarios o diferentes clientes, llámese así, de esta célula de narcotráfico. ¿En cuánto estaría más o menos valorada tiene el dato? Lo que se tiene conocimiento es que un bloque de este tipo en Norteamérica está aproximadamente en los 30.000, 40.000 dólares, y conforme llega a Europa alcanza inclusive los 60.000, 70.000 dólares de costo. Se tiene aproximadamente 1.359 paquetes, se entendería que son de un kilo cada uno. Estamos hablando de más allá de una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. Capitán, sobre la vivienda no falla nada, ¿el crecimiento de la casa? ¿Y aquí en el vehículo van a tener? ¿Hay contaminada en el territorio? ¿O no puede apoyar en el territorio? No, la casa es una casa normal de las casas que existen en el sector, son casas de personas de escasos recursos, propiedades humildes, como la de la mayoría de nosotros del pueblo ecuatoriano, pero tenía un garaje, entonces ese garaje permite el ingreso de vehículos pequeños, no son vehículos grandes. Como ustedes observan, la furgoneta es una furgoneta pequeña, no es un vehículo, no es un camión con un contenedor o un camión de carga, es un vehículo relativamente pequeño. ¿Esa también sería una de las fachadas para poder distraer a las autoridades, de que obviamente es una casa sencilla, como usted mismo menciona, para que no esté visible al momento en que las autoridades realizan operativos, investigaciones, porque por lo general utilizan grandes casas cerradas? Precisamente, es una casa, llámese normal, una casa de un barrio normal, con un parqueadero, pero tiene su espacio de terreno en la cual se estaba realizando esta actividad ilícita. ¿A qué grupo, qué cartel pertenecería a drogas? Eso extrae ya en las investigaciones, en este momento no podría determinar específicamente esa información.